La iniciativa busca que los autobuses que circulan por Alcovendas no vean retrasado el tiempo con el que deben realizar sus trayectos. De esta forma, los usuarios no se verán afectados por retrasos o excesivos tiempos de espera. Sin duda, toda una apuesta por el transporte público presentado en el marco de la Semana de la Movilidad. El problema de la contaminación, el problema del tráfico, debería ser diario. Estamos en un sitio hoy emblemático, dando conocimiento de una iniciativa que va a ayudar al tráfico, porque evidentemente no todo el mundo va en bici y andando, pero ayudar al transporte público es muy importante. El problema principal es que muchas veces los automovilistas obstaculizan las paradas o el carril de autobús al estacionar en zonas indebidas. A partir de ahora, los conductores de los buses informarán de las incidencias que se encuentren para que la policía corrija la situación. Además, el consistorio va a reforzar la señalización de marquesinas y espacios que deben respetarse. Esto se encuadra también dentro de las actividades de la Semana de la Movilidad. Yo creo que la nueva visión que se incorpora a la parte de transporte, de tráfico, uniendo todo en este gran área de movilidad, da claros síntomas de la apuesta del Ayuntamiento, del equipo de gobierno liderado por Ináceo García Dinuesa, hacia una ciudad mucho más sostenible en lo que a movilidad se refiere, amable para sus vecinos, y una parte importante y fundamental para conseguirlo es la colaboración con ellos. El programa Verbus ha sido presentado en el marco de la Semana Europea de la Movilidad.